¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOGONERS Y LOGONERS! ¡Yo soy el Locon Gamer! Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con que se ha filtrado En esto de la clasificación de edades Downline para Playstation 5 Serie X y Serie S Ya Nintendo Switch sabemos que va a salir una versión Entonces que... Bueno, ya la propia desarrolladora había dicho que viene una actualización Para la nueva generación La pregunta sería Para los que ya tienen el videojuego ¿Será gratuita? ¿O se van a subir al barco de Sony sus 10 dólares? Ya veremos Pero ya esto está en la clasificación de edades Que al parecer llegará una versión mejorada Para Playstation 5 y también Serie X y Serie S Del primer Downline Pasamos ahora con el videojuego de Aliens Alien Fighter Team Elite Y es que apenas tiene 800 personas Luego de 7 semanas Esto es increíble Al parecer el videojuego... Bueno, es que hay tantos videojuegos Que la gente ha pasado de él Es una lástima, siendo sincero Ahí verá los datos en Steam Y bueno, yo lo compré el videojuego de salida Pero salieron más juegos Lo tuve que dejar No recuerdo cuál fue el juego que salió La beta de Halo creo que fue que salió Luego salió la beta de Back 4 Blood Y bueno, la verdad no me dio tiempo a terminar el videojuego Pero de momento al parecer ya la gente pasa de él Y solamente 800 personas Están jugando el videojuego de momento Lo que jugué de él No me pareció tan mal tampoco No me pareció un mal videojuego Es entretenido para jugar cooperativo Pero bueno, estando Back 4 Blood Y hay otros videojuegos para cooperativo Parece que la gente pasó de él Pero lo que jugué me gustó Pero es una lástima, ¿no? Yo lo tengo que terminar este videojuego Porque lo compré Y la verdad me costó de salida 40 dólares Es que cuesta o costaba Y la verdad no quiero dejar el videojuego tirado Porque no quiero perder ese dinero Pero es una lástima lo que le está pasando A este videojuego de Alien Que tampoco es tan malo Es como un Left 4 Dead o Back 4 Blood de Aliens Pero tampoco es que sea un mal videojuego Pasamos ahora con el videojuego de Guardianes de la Galaxia Que para PC requiere 150 GB 150 GB Pesa mucho más que el simulador de vuelo cuando se lanzó O más o menos por ahí Creo que era lo que pesaba el simulador de vuelo ¿Qué tiene este videojuego que pesa 150 GB? Gráficamente no lo veo algo Next Gen que tú digas Wow, texturas Ultra Mega HD Que se ven fotos realistas Al parecer esta gente no sabe optimizar, ¿eh? Lo digo en serio Porque 150 GB de este videojuego La verdad me sorprende A menos que tenga un montón de cinemática a 4K Que eso puede ocupar espacio Pero 150 GB es la versión de PC Dios mío, ¿eh? Para jugar este juego Habría que comprar un disco duro aparte Ni Call of Duty, señores Creo que va por ahí No sé, Call of Duty Pero ahora te dieron la opción De tú instalar lo que tú quieres Si quieres instalar, por ejemplo El Warzone o el modo que sea Y te economizas espacio Pero 150 GB No sé realmente lo que tiene este juego Que pesa tanto Pasamos ahora con Outeriders Que llegará mañana a Xbox Game Pass para PC Cuando llegó Solamente era exclusivo de consolas Pero ahora llegará a PC Entonces que una lástima Este videojuego la verdad me gustó mucho Me encanta su gameplay Muy bueno Pero tenía un montón de errores Y lo compré en Epic Games Y la verdad no me funcionaba bien Le voy a dar una oportunidad en Game Pass Aunque lo tengo, ¿no? Pero para ver si me va mejor aquí A ver si tengo suerte Porque la verdad Fue una lástima con este videojuego Me gustó mucho Pero los errores Prácticamente me alejaron de él Es igual, por ejemplo Que The Ascent Tal vez a mucha gente No le pasó Pero lamentablemente A mí me dio un montón de problemas Y hasta A mi hermano con una 3080 Le dio un montón de problemas Pero vamos a ver este videojuego Sale mañana Si tengo tiempo Lo pruebo Para ver realmente Si va mejor En la plataforma de Xbox Game Pass Que en Epic Stars Ahora pasamos con Nintendo Que pasa vergüenza En un torneo oficial De Super Smash Bros Falla el Nintendo Switch Online O Nintendo Online Entonces que esto deja en vergüenza a Nintendo Entonces un torneo oficial Y como ellos tienen la cara dura De hacer un torneo Vía online Con lo mal que van esos servidores Que da pena y vergüenza El lag que tiene también ¿Eh? Y así te quieren aumentar A 50 dólares al año El servicio solamente por videojuegos De Sega Y de Nintendo 64 Teniendo el mismo servicio nefasto Y hay gente que dice No, yo pago 20 al año Usted puede pagar uno Y no lo vale Este tipo de cosas Te dice a ti Que Nintendo En vez de mejorar su servicio Te cobra por cosas Que hoy en día Tal vez mucha gente no Porque tal vez Buscando excusa barata De verdad El que defienda esta vagamundería de Nintendo Un servicio malo Y ahora van a decir No, porque a Sony le pasó un evento Si le pasó a Sony Pero por lo menos te da un mejor servicio Te da mejores juegos Porque son 50 dólares Es opcional Pero si nos vamos a eso Todo lo que Sony te Hoy en día te Por ejemplo los 10 dólares Por ejemplo Los 70 dólares Es opcional Si tú quieres Espera que baje de precio Si tú quieres Paga los 10 dólares Porque son unos hipócritas esta gente Son unos hipócritas Hay muchos hipócritas De verdad Pero ahí tienen Nintendo pasa vergüenza En un torneo oficial De Super Smash Bros Con el nefasto internet Que tienen El nefasto servicio Que tienen Pero oye Vamos a cobrar 50 al año 10 dólares menos Que el gol Y que el plus Que están años luz De este servicio Y miren lo que sucede Nada Juego de Nintendo 64 Y juego de Sega No pasa nada señores No pasa nada Es opcional Banda de hipócritas Pasamos ahora Con la triste Y mala noticia De Edel Ring Que se retrasa A febrero La verdad La noticia me cayó mal Pero es solamente un mes Un mes y algo Unos días Porque estaba para enero Pero bueno El problema es que Hay un cúmulo de videojuegos Y esto Ya más adelante Voy a hablar De que tendremos Para febrero Y que guarde la cartera No porque Será un mes complicado Entonces que También vamos a tener Una prueba De los servidores De Edel Ring El 1 de noviembre Te puedes suscribir Solamente es para consolas Tanto Xbox One La serie X Y Playstation 4 Y Playstation 5 Entonces que yo Me suscribí a ver Nadie sabe Si soy afortunado Y puedo jugar El videojuego No sé si luego Se puede enseñar Porque hay veces Que te dicen a ti Aunque es una beta cerrada Mira no puedes Eh divulgar imágenes No puedes enseñar nada Bueno hay que ver No ojalá que dejen enseñar Para uno transmitir Si es que soy agraciado A mucha gente Le voy a poner la página Si tiene Xbox Y si tiene Playstation Para que No trate a ver Si es afortunado Y pueda jugar El videojuego Me imagino Como una especie De demo tipo Halo Para ver Como se comportan Los servidores Entonces que tienes Hasta el 1 de noviembre Para registrarte Ya las pruebas Estarán disponibles Ahí verá En pantalla La fecha Y los horarios Dependiendo su país Pero empieza Del 12 Al 15 de noviembre Con las fechas No donde estarán Los servidores Eh durante unas horas Así quedaría El mes De febrero Del 2022 Tenemos ahí A Horizon 2 Zanline 2 Saiyan Row Tenemos una expansión De Destiny Tenemos The King of Fighter XV Sifu Y tenemos una edición De coleccionista Remaster The Light is Strange Entonces que Ya yo Sifu lo aparte Yo lo aparte Sifu Ya lo tengo apartado Pero será un mes complicado Señores Porque estará Eder Ring Y estará también Como puede ver en pantalla Horizon 2 Pero también Dan Light 2 De ese mes A mi me interesan 4 solamente De febrero Eder Ring Horizon 2 Dan Light 2 Y Sifu Que es el único Que tengo de momento apartado Ya Entonces que Bueno No se si Sony Luego moverá la fecha De Horizon 2 Porque realmente Bueno Chocar con Eder Ring Le restaría muchas ventas A Horizon 2 Incluso Ganó mejor videojuego esperado De los de Game Awards A God of War Le ganó a Zelda Le ganó a Halo Le ganó a un montón De videojuegos Que mucha gente espera Entonces que Hablamos de Eder Ring No se si Sony Al final Moverá la fecha De Horizon 2 Pero si quiere tener El mes libre Va a tener que hacerlo Porque yo creo que Eder Ring Y bueno También Dan Light 2 Entre otros videojuegos Le restarían ventas A Horizon 2 Porque habrá gente Que tenga que decidir No hay mucho dinero Para todo Pero Así está De complicado El mes De febrero Del 2022 Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye